Zona de tradiciones y esfuerzos en la provincia de Chiloé, la región de los lagos. Archipiélago posicionado como destino imperdible de visitantes nacionales y extranjeros que se sientan atraídos por la calidad de su gente, patrimonio, cultura, gastronomía y belleza de sus entornos. El 19 de enero del 2026 es el Bicentenario de esa zona, por lo que el diputado Alejandro Bernales ingresó un proyecto para que tan importante fecha sea feriado provincial. Creemos que el Bicentenario de la provincia debe conmemorarse con la importancia que tiene los 200 años de anexión del territorio chilote al territorio nacional. Es por eso que presentamos esta iniciativa, que nosotros esperamos que avance en el Congreso, de lo contrario haremos todas las gestiones con el resto de los ministros para que esta fecha sea feriado en Chiloé y que también podamos construir una cartera de proyectos para que el 2026 Chiloé celebre, como corresponde, su Bicentenario. La intención, agregó el parlamentario, es además construir una cartera de proyectos para que Chiloé, el 2026, celebre como corresponde su Bicentenario, lo que fue planteado además al ministro de Cultura. Recordemos que el diputado Bernanes fue nombrado presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja.